Tras una nueva audiencia en contra de Freddy Armando Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, por asesinar a sus víctimas y enterrarlas en este famoso cerro de Bogotá, el juez del caso decidió absolverlo del delito de acceso carnal violento. Comportamiento agresivo que terminaba en asesinatos de las mujeres que presuntamente se negaban a tener relaciones sexuales con él, y es por esta razón que el juez ratificó que no hay certeza de violación, únicamente de homicidio. Pero sus confesiones, en exclusiva para testigo directo, dicen todo lo contrario. Aunque la Fiscalía, Procuraduría y la Red de Víctimas no están de acuerdo con la decisión del juez y apelaron el fallo, el monstruo de Monserrate por ahora continuará pagando una pena de 36 años de cárcel por el delito de asesinato a por lo menos 10 mujeres.